Aún se acuerda de mí, pero que no me quede, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. Renievo oro de todos mis agravios, de los desdichos que yo siempre le he causado, Aún se acuerda de mí, pero que no me quede, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. Llego oro de todos mis agravios, De los desdichos que yo siempre le he causado, aún se acuerda de mí, Pero que no me quede, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. ¡Hasta ahí nomás! ¡Eso! ¡El aplauso para la pared! Seguimos con Irla del escenario ahorita. Eye論ísticos de Street. ¡ Moż, les veas por los 있�icos! El aplauso para la pared. Tamp Gew reliably. Llego oro de todos mis agravios, y de los desdichos que yo siempre le he ayudado a Beh When Éc people's,